Pues a mí me ha aportado experiencias sobre todo, a nivel profesional, personal, yo creo que en todos los planos algo fortalecido. En cuanto a nivel profesional, los profesores son todos profesionales, todos profesionales que están a la última en cuanto al tema del agua, están muy actualizados, no solo te aportan teorías, sino te aportan práctica, eso es lo más importante. En lo personal, pues crecer profesionalmente, en plan de conocer un montón de gente y madurar, tener más facilidad a la hora de desenvolverme en un entorno profesional y de tratar con las personas. Y en lo profesional, pues quizás el poder tener la oportunidad de realizar prácticas y de conocer a profesores que están muy metidos en el tema de agua y que saben mucho y que además lo cuentan muy bien. Personalmente, que conocí a gente estupenda en el máster y a profesores que destacan sobre todo por su profesionalidad y también muy buena gente. Y profesionalmente, pues que en este máster tengo una visión general de la gestión integral del ciclo del agua y aprendí mucho. En lo personal, pues he hecho muchos amigos, es un sitio en el que trabajas con mucha gente diferente, hemos podido trabajar en grupo, aprender sobre todo eso, o sea, trabajar en grupo con gente muy diferente a ti, gente de diferentes nacionalidades, porque yo hice el máster las 100 horas en inglés y entonces he conocido a gente de otros países a los que también te ha aportado mucho a trabajar con ellos porque piensan totalmente diferente a cómo pensamos nosotros a la hora de trabajar. En el ámbito personal, creo que se trata de un máster en el que puedes conocer muchísima gente, yo he conocido a mucha gente y además de tener un buen clima de trabajo y trabajar muy a gusto con nuestros compañeros, también he sacado amigos, por lo que estoy muy contenta. Y en el ámbito profesional, pues se trata de un máster en el que hemos aprendido muchísimo, hemos obtenido conocimientos que nos van a servir para futuros empleos, futuras prácticas, por lo que la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Bueno, sí, muchísimas personas interesantes que se mudaron aquí como yo desde diferentes países y cada uno con un perfil diferente. Había gente que venía de ventas, gente de recursos humanos, entonces, y a nivel humano me ha aportado mucho porque conocí personas súper interesantes. Pues lo recomendaría por la gente que viene, por mis compañeros, por los profesores, porque son profesionales y simplemente escuchándolos aprendes. Y ya, por decirte algo más, por la propia escuela, por la fama y la reputación que tiene que te abre puertas en el mercado laboral. Lo recomendaría principalmente por la profesionalidad de los profesores, por la manera de explicar los distintos conceptos teóricamente, que luego todos ellos se realizan con distintos casos prácticos, de manera que todos los conceptos quedan muy claros, y porque creo que profesionalmente tiene muchas salidas. Muchas salidas. Lo recomendaría, tal vez digo que es como tomar la pílula roja que te hace ver la realidad y el mundo verdadero, porque te abre los ojos sobre asuntos importantes como lo del cambio climático, energías renovables, desarrollo sostenible. Entonces, la importancia, te hace ver la importancia de la sostenibilidad también a nivel corporativo. Y lo recomendaría porque es una experiencia internacional muy importante que me ha dado mucho y me está abriendo muchas puertas a nivel profesional también. Las clases son muy buenas porque eres todo muy práctico, todo está muy enfocado a la empresa. Entonces, no es como una clase de la universidad en la cual estás escuchando o como te están soltando una clase muy teórica, es todo muy aplicado. Como todos no son profesores en sí, son profesionales, pues todo te lo enfocan para que tú salgas al mercado y enseguida puedas trabajar directamente con ellos. En primer lugar, por sus profesores. Creo que son profesionales, lo que da lugar a un amplio conocimiento. Por eso, ellos dan clase de una forma muy práctica, poniéndonos como ejemplos casos actuales, por lo que tiene muchísima importancia. Y además de ello, pues creo que se trata de un máster, unas modalidades de másteres en los que podemos interrelacionarnos con diferentes personas, con personas de diferentes nacionalidades que han estudiado carreras diferentes, por lo que es muy enriquecedor. Lo primero, porque se aprende muchísimo y es intenso, pero a la vez se agradece estar con los compañeros y compartiendo experiencias y con los profesores. Y en segundo lugar, porque es la clave a la hora de buscar trabajo, a la hora de tener más posibilidades de encontrar algo ahí fuera, pues tener algo que te pegue más al mundo profesional y no tanto como una carrera, por ejemplo, que es más teórico y menos práctico. Te aporta madurez a nivel personal y a nivel profesional. Te aporta valores que incluso la carrera no te aporta, sino se complementa con lo que has aprendido en la carrera. Te aporta valores que no tenías y en cuanto a nivel personal conoces gente, gente de otros campos, gente que ha estudiado otras carreras y te complementan tu formación anterior. Es uno de los mejores años que vas a pasar. Vas a aprender a trabajar muchísimo con tus compañeros, compartes mucho, haces amigos aquí muy buenos y que probablemente para mucho tiempo. Es una gran escuela para desarrollarte y prepararte para el mundo profesional. Profesionalidad de los profesores, buena integración en el grupo a la hora de realizar los distintos trabajos y proyección a futuro. No ya solo las prácticas, sino lo que te dan antes, cómo hacer un currículum, cómo hacer una entrevista, pues es una ayuda que se valora mucho. Yo lo que destacaría del máster es el enfoque global que se consigue con cada una de las asignaturas de todas y cada uno de los módulos del máster en cuanto a un tema tan importante y tan actual como es el tema del agua.